qué onda rosa buenas tardes ya tenía rato que no hacía un vídeo este un poquito alejado pero nada bien ocupados estamos haciendo aquí todo todo la donde va a ser la gallera todo esto aquí alrededor aquí va a ser la jada de los pollos próximamente tenemos poco que nos movimos casi dos semanas apenas todavía no hemos arreglado nada pero al menos ya pudimos mover todos a nuestros gallos esta pequeño tenemos más material para expandernos un poquito más pero ahorita por lo pronto pues tenemos nada más estos gallos estos son gallos de a mí de los que de los que faqué el año pasado tengo una brown head tengo una yellow hedge también tengo otros pollos aquí que nacieron en diciembre un poquito antes de noviembre les digo todavía no estamos bien como les había dicho no estamos bien todavía bien este establecidos pero andamos echándole ganas a pesar de que aquí la propiedad está como 25 minutos de la casa los pollitos que ya nacieron es de este año de mis gallos no los voy a poder a traer hasta que esté lista la corral este grande y pues si Dios quiere tendré que echar un viaje ir a conseguir unas más jaulas y más novederos pero por lo pronto pues como les digo ya al menos ya ya estamos este establecidos ya no tenemos que preocuparnos donde tenemos nuestros gallos no podemos editar aquí a completar todo como debería para que pues no no se entren los los coyotes o etcétera este ahí la llevamos siento que la andamos haciendo bien ahorita los pollitos tengo nomás como unos 40 este unos más grandecitos que otros las incubadoras pues ya están llenas este y pues si Dios quiere todo va bien pues vamos a buen paso ojalá que les digo me aleje un poquito los vídeos con andar tan ocupado pero pues ya vamos a volver otra vez con este y pues saludos a todos raza a los 23 suscriptores y a la raza que mira mis vídeos ni modo te les digo no es no es para hacer negocios es simplemente para compartir cosas que experiencias que nos pasan este ojalá que la semana que entra si Dios quiere y terminamos la la jarola de los pollos pues les hago otro videito y les repito este vídeo pues nada más es para para decirles que no se me ha olvidado hacer los vídeos nomás ocupados pero ya si Dios quiere ya ya más pronto de les voy a ir haciendo un vídeo de cada pollo cada gallo cada vez que tenga oportunidad bueno raza muchos saludos verdad este muchas gracias y acuérdense que pues los únicos graves que no sirven son los que corren saludos el buitre